Wow, yeah, yeah, okay Todas las mujeres, las manos pa' arriba, cintura pa'l lado y pa'l otro que siga Todas las mujeres, las manos pa' arriba, cintura pa'l lado y pa'l otro que siga Y muévelo, muévelo, muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, rótalo, rótalo Que a mí me gusta como le das vos Y muévelo, muévelo, muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, rótalo, rótalo Que a mí me gusta como le das vos Y todas las mujeres solteras que se punten una lista, las que quieran bailar Y las que tenga novio que se venga calladita porque aquí le podemos enseñar Y hazle más Y hazle más Y hazle más Y hazle más Y muévelo, muévelo, muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, rótalo, rótalo Que a mí me gusta como le das vos Y muévelo, 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 muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, rótalo, rótalo Y rótalo, 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 rótalo Que a mí me gusta como le das vos Y muévelo, muévelo, muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, 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 rótalo Que a mí me gusta como le das vos Y hazle más Y muévelo, muévelo, muévelo Y gózalo, gózalo, gózalo Y rótalo, rótalo, rótalo Que a mí me gusta como le das vos Ajá Esto es pa' que to' la baby lo muevan D, 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 D's is game Dímelo, S&D Y Mira, ya todo el mundo sabe que nosotros somos los más duros Y punto, no hay que hablar mucho Ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video